Saluda, invita, invita a la amistad A que invitamos, a que se le vea el amor, a que lo haga A que lo haga y a que lo se le vea, y a que lo demuestre Y estoy con la popis ¿Por qué me dices la popis atrevido? No, la chilenina Tampoco A toda la gente, háganlo bonito, rico y apropiado Pero responsable ¿Cuántos hijos van a hacer el 9 de eso? No, que sea responsable ¿Con mucho sabor? ¿Qué dice ahí, Zapatel? Con mucho sabor, háganlo, con mucho sabor Hoy es un día especial Con bombocito, con chocolatito, con florcito ¿Por qué hablas de bombocito, por favor? Porque me gusta A veces hay palabras Bueno Sí, gracias Y papá no me gusta Están viendo lo que está pasando Se están declarando en vivo y en directo Pero es pecado Pero se puede ir conociendo De repente Yo llego, yo llego Oye chicos, pero se puede ir conociendo Una oportunidad para conocerse ¿Quién sabe si de repente el camino se demora? ¿Cuál es tu hobby? Mi hijo, bueno, me gusta Estaba diseñando Vi a televisión Y ven en Cholo Río Y vengan de la música ¿Cómo se que te gusta? A mí me gusta A mí me gusta Melores A mí me gusta A mí me gusta ver películas Netflix No, si No, si ¿No, el guitarro que es? Sí estamos en vivo por si acaso todo es broma todo es mentira ¿cómo está en tele? papas y televisas señales ay por eso oye China pero de repente una oportunidad así para conocerse ¿quién sabe si el camino o los papás puedan permitir y pueda pasar algo más? o sea estamos divertidos de la hora hay que ser un hombre con decisión vamos a explicarle un poquito qué es lo que está sucediendo en este momento si ustedes quieren saber qué va a pasar con ellos cuál va a ser su historia si realmente ella más adelante le va a dar la oportunidad a él de conocerse o si también él no va a parar de luchar o quién sabe que el camino se va a hacer rinda ¿sabe qué tiene que hacer? conectarse muy pronto las batallas de la China para ver torpeditos 20 años y el torpedero son actores de la de la madera y yo como huevo oye nos la comemos todas y nosotros como huevo celebramos no puede ser no se han visto la cara de chavos nos trollearon nos trollearon y en vivo yo hasta me sentía mal con el chico yo de repente una oportunidad que salgan, se conozcan no, no, esto no puede ser posible no este es el momento aquí me lanzo con Milena si le atraca quizás se arrima y me atraca también atraca la matraca chau chicos sigo conectados ahí con espectáculos pobrecito si iba a caer cuando ya estaba llorando ya se la robaba casi cambia se lio